3, 2, 1, marcha 3, 2, 1, marcha 3, 2, 1, marcha 3, 2, 1, marcha Y la verdad es que esta partida me sale una partida bastante maja con el titán, la verdad es que lo aguanto bastante tiempo y también vais a ver como funciona Y bueno voy a explicaros un poquito la clase, básicamente cuando cogemos un soldado, bueno nos podemos crear una clase igual que en el Call of Duty Tenemos que elegir un arma principal, luego un arma secundaria que es una pistola normalmente Y luego también tenemos el arma anti-titanes que sería una especie de lanzagranadas que sirve para matar a los titanes, para hacerles un poquito más de daño Que veréis también que saco un par de veces Y bueno, luego tenemos dos ventajas, una de ellas es la habilidad que sería hacerse invisible mía en este caso Y luego tengo otra que es más munición, llevar más munición Y luego también había un par de habilidades más, bueno el tema de granadas y tal también puedes equiparte granadas Y bueno también estáis viendo que hay bots en la partida, hay una especie de bots Que mira por ejemplo aquí se nota un poquito de lag, que le meto yo la patada primero y me mata él después con la patada, pero bueno no pasa nada Los bots que son los gruntos, los espectre, tengo el juego en inglés, bueno porque tengo la consola en inglés como sabéis También el Call of Duty lo tengo en inglés Son bots, entonces lo que hacen básicamente es como pulsear un poquito, asegurar respawn, etc Son bots, entonces no son tampoco demasiado listos, los espectre sí que están un poquito más duros No sé si exactamente tienen alguna función especial, pero bueno matarlos pues evidentemente te da puntos Y creo que te disminuye el tiempo de espera para coger el titán Habéis visto que ahí justo he matado un titán con el arma anti titanes Y tampoco es que estén tan duros, o sea puede parecer que los titanes igual descompensan mucho el juego Pero no sé, el juego es bastante frenético, los titanes no están demasiado duros Y se puede matar bastante bien la verdad Incluso no sé si en este gameplay luego te puedes subir a la chepa de uno de los titanes Abrirle una especie de escotilla que tiene y empezar a dispararle para bajarle la vida sin que se entere Así que pues es muy, o sea hay varias formas de acabar con el titán y no está para nada en mi opinión setado Entonces, os estáis preguntando, bueno también tenía que explicaros El titán también puedes quedarte la clase al igual que el soldado Tiene varias armas el titán, tiene una especie de francotirador o semiautomático Luego también tiene una automática, un lanzamisiles y luego tiene sus dos habilidades En este caso pues yo llevaba lo de cuatro misiles creo que son Y curarme más rápido Y aparte luego también tiene otras dos habilidades de kit al igual que el soldado Que ahora mismo el soldado no me acordaba que llevaba Y bueno, en este caso en el titán llevaba el auto de jet creo O el de más armadura y... No sé, ahora mismo, la verdad es que no manejo mucho el juego Estaba de las primeras partidas que jugaba, estuve jugando unas cuantas partiditas ayer a la noche Y me saqué un par bastante majas, quería subir esta que es un poquito más larga Las otras dos que tengo son de duelo por equipos Y la verdad es que una de ellas es una partida con la escopeta Sin morir toda la partida, está bastante bien También coge un rato el titán Así que creo que os va a molar Y bueno, estaréis preguntando con cuanta frecuencia va a subir este juego O si va a sustituir Call of Duty por este juego Bueno, no voy a sustituir Call of Duty por este juego Voy a intentar grabar durante la beta Que dura hasta el día 17 El día 17 es el último día de la beta Voy a intentar grabar lo máximo posible Y todo lo que grabe pues lo iré subiendo Hasta que salga el juego oficial ¿Cuándo sale el juego oficial? Pues el 11 de marzo Entonces si hasta el 17 consigo pues un montón de gameplays Imaginaos, 10 o 15 Pues tendré que hacer la media entre los días que quedan Y los vídeos que puedo subir, ¿no? Igual os puedo subir un vídeo cada dos días Cada tres días, no sé Depende de los gameplays que saque Intentaré darle toda la caña posible Ya que este fin de semana pues en principio Tengo poco curro en la universidad Así que intentaré grabar lo máximo que pueda Para subiros al canal Y bueno Hoy también vais a tener segundo vídeo No os preocupéis, ¿vale? Todos los intentaré que los días que suba Titanfall Para los que no os guste Yo os digo que le deis una oportunidad Porque es un juegazo O sea, no sé si verlo A mí verlo La verdad es que luego me vi este gameplay Después de jugarlo Sin comentar ni tal Con el sonido que está súper bien conseguido Y me pareció muy divertido Y a la hora de jugarlo también es muy frenético Porque también el tema de los bots Quieres o no le da un poco de vidilla El tema de matar Los titanes están muy divertidos Aquí veis como he llamado al titán Y me pongo ya a los mandos del titán Y consigo unas cuantas bajas La verdad es que Luego también tienes la opción de Coger el titán Y hacer que vaya automáticamente Bueno, habéis visto que hay una especie de escudo A lo Matrix Que puedes parar las balas Y se las devuelves Esa es la otra habilidad del titán Que se me olvidaba Que lleva de equipada Luego también hay una especie de De gas O de nube eléctrica Que no la he probado Pero ya la probaré también en algún gameplay Y también se me olvidaba comentaros Que veréis en el gameplay Que hay también una especie de tarjetas O de cromos Que lo que hacen Es que cuando te maten Bueno, te puedes equipar hasta tres Y cuando te maten Puedes seleccionar uno de ellos Y conseguir una modificación Para esa vida Por ejemplo, en este gameplay Veréis que Una vez que me matan Me pongo la carabina Que llevo yo Pero con diferentes accesorios Y con más daño Entonces es como una especie De bonus cuando te matan ¿Qué pasa con esto? Que pues cuando lo usas Ya no lo puedes usar más Sería como un cromo Es decir, tú usas el cromo Lo rompes Y ya no lo tienes más Pero claro, evidentemente Te puede tocar ese cromo Muchas más veces Durante todas las partidas Que juegues, ¿no? Entonces hay varios tipos De cromos Respecto a Pues armas más potenciadas También hay una Que es para ver Los enemigos atrás de las paredes Otra para ser invisible Todo el rato No sé Bueno, invisible Ya sabéis que Aunque seas invisible Pues se te ve un poquito Si te fijas, ¿no? Pero el tema De camuflaje invisible Se nota mucho Cuando llevas un titán O sea, tú no ves A un tío que es invisible Yo me he intentado fijar Pero es que no le veía Al tío y sabía que estaba por ahí Así que Es un camuflaje Que va muy bien Para contrastar a los titanes ¿No? Para intentar subir a su chepa Y pues matarlo poco a poco Y bueno También pues Hay cromos de múltiples cosas Como reducir el cooldown De los titanes Reducir el modo este Que hace más daño al titán No sé Hay un montón de cromos Y bueno Contando con que es la beta Pues Pues va a haber muchos más cromos Y muchas más armas Muchos más titanes Muchas más ventajas De lo que hay en la beta No es evidente Porque es una beta Hay dos mapas Solo está este Y el de la ciudad Que el de la ciudad Me gusta bastante más Porque tiene distancias más cortas Y bueno Aquí veis como he acabado Con un titán Y justo lo que he hecho Ha sido Bueno Pegarle con el puño Y arrancado al piloto Creo Le he roto la cabina Y le he arrancado Y luego lo he tirado No sé si estaba el piloto En la cabina Pero bueno Le he destrozado un poco Al titán Y aquí veis de nuevo Como parándole las balas Pues me Casi consigo acabar con él Ahí devolviéndoselas Y bueno Aquí es cuando me tengo que Que bajar ya Porque me estaban reventando Y pues Tienes la opción De esperar a que te esté Casi petado el titán O bajarte cuando quieras Yo ahí me bajo Y creo que lo pongo En automático Así que bueno Dejo que vaya un poco A su bola Aunque me lo matan Creo que ahora Y bueno Ya lo que queda de partida Bueno es lo último Veis que en cuanto a puntos La verdad es que es una paliza Bastante importante Y aquí de nuevo Veis el arma anti titanes Que le he mencionado antes Que sirve para hacer más daño A los titanes Aquí justo me pisa el tío Mientras andaba hacia detrás Sin querer Y aquí es cuando Os decía lo de antes Uso el cromo de la carabina Con más daño Más letal como veis Y la verdad es que Mata muchísimo más Es evidente Que puede parecer una chetada Pero es un cromo Que es de uso Lo uso Puedes llevar hasta 3 Cuando tienes un nivel suficiente Durante una partida Y claro Si vas usando los 3 Durante la misma partida Pues te quedas al final Sin cromo Así que hay que usarlos Pues bien Porque para las siguientes partidas Igual te hace falta Alguno que ya habías gastado Así que aquí está la victoria Y cuando ganas Cualquier tipo de modo de juego Vais a ver a continuación Que lo que tenéis que hacer Es evitar que los enemigos Evacúen Y lo mismo Cuando perdáis Tenéis que intentar evacuar el mapa ¿Qué es esto? Pues bueno Veis en el minimapa Que hay un punto de extracción En el que tenemos que ir Para escapar En este caso Nosotros lo que tenemos que hacer Es ir para evitar Que los enemigos Se vayan y matarlos Ahí veis que me voy a hinchar un montón Porque voy acercándome Más o menos a la zona Y me llevo unos cuantos enemigos Para saber si Que diferenciéis Si son bots O si son personas Cuando me haces una persona En la feed de abajo Bueno en la feed En los puntos de abajo Que son más o menos estilo Battlefield Os sale de color Anaranjado rojo Y cuando matáis un bot Suele ser de color azul Es el espectre O el O el Grunt Ahí veis como mató a otra persona Que estaba escapando Y la verdad es que me he hincho bastante Veis que También pues tenéis la opción De intentar Matar a A la nave Destruir la nave Pero es bastante complicado Yo tengo un gameplay Que lo conseguimos Lo subiré uno de estos días Pero es bastante complicado Así que hasta aquí El gameplay Espero que os haya gustado Ya sabéis Pues tendréis Más gameplays de este juego También tendréis un gameplay Más tarde Supongo que de Inquentado Así que bueno chavales Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós ¡Gracias!